El calor es uno de los principales enemigos en la actividad deportiva, por lo cual se recomienda que en ciudades como Culiacán, con temperatura de hasta 45 grados centígrados, el deporte se practique en horarios muy temprano por la mañana o por la tarde-noche para evitar una deshidratación o un golpe de calor, recomendó el Dr. Jesús Martínez Barrera. El especialista en medicina deportiva de la Universidad Autónoma de Sinaloa consideró que hay muchos aspectos preventivos, pero el principal es no exponerse demasiado al sol e hidratarse constantemente. Aquí eso está bien investigado. El calor puede ocasionar colapsos a nivel cardíaco, puede ocasionarte colapsos a nivel de cualquier órgano del cuerpo e irte llevando poco a poco hasta el aspecto más grave que es el golpe del calor. Martínez Barrera, quien en reiteradas ocasiones les ha insistido a los deportistas que no practiquen deporte entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, reconoció que es importante que todos realicen actividad deportiva, pero más importante es que se haga de manera responsable. Y dentro de los aspectos bien preventivos está todo el aspecto de la orientación, el de decirles, por ejemplo, que lleguen bien hidratados al evento, que lleguen descansados, que no estén tomando a veces medicamentos que pueden ocasionar gravedad en el aspecto del calor, porque hay medicamentos que pueden agravarse con el aspecto de la deshidratación, el que no consuman cosas alcohólicas, tener mucho cuidado con la gente que tiene problemas como diabetes mellitus, hipertensión, obesidad. Entre los síntomas que indican que un atleta está ante un cuadro de posible deshidratación o golpe de calor, el reconocido especialista mencionó los calambres, la sudoración excesiva y la fatiga. Universidad Autónoma de Sinaloa